Rumba, güey, ay, can Rumba, güey Solo tú, el negrito Yes, my guy, Furuco Solo tú, nadie más que tú Solo tú, nadie más que tú Oh, yeah, ay, yeah, yeah, ay, yeah, 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 yeah Donde estaba que no te encontraba Una como tú yo necesitaba Que el corazón me robara y me lo meñara rico en la cama Solo tú tienes alma, ya no sé Que a mí me gusta y me fascina, bebé Me fascina, bebé Que abusa conmigo, dale Está buscando que por pelo te jale Tú y yo no somos iguales Pero si tú me entras de aquí no sales Solo tú Nadie más que tú Solo tú Nadie más que tú Por fin a tus brazos llegué Yo entrando en mi vida Lo encuentro como tú Y yo no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!